Espíritu Santo Mi alma basista Está muriendo, ya no puede más Como la sierva baja al arroyo Así mi alma necesita de ti Dame bebé, yo quiero beber De tu agua viva, yo quiero beber Dame bebé, yo quiero beber De tu agua viva, para saciar toda mi ser Espíritu Santo, lléname de ti Como la sierva anhel estar cerca del arroyo Así mi alma anhel estar cerca de ti Espíritu Santo, lléname de ti Ya no tengo fuerza para seguir Mi alma basista Siento que muero, ya no puedo más Como la sierva baja al arroyo Así mi alma necesita de ti Dame bebé, yo quiero beber Dame bebé, yo quiero beber Dame bebé, de tu agua viva Para saciar toda mi ser Oh aleluya Oh aleluya Dame bebé, yo quiero beber Dame bebé, de tu agua viva Dame bebé, yo quiero beber Dame bebé, de tu agua viva Para saciar toda mi ser Dame bebé, yo quiero beber 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 Dame bebé, yo quiero beber